El lunes arrancamos semana bajo la influencia de un frente poco activo, así tendremos en vigo por la mañana esos cielos cubiertos, abundante nubosidad y en la zona de costa tendremos nieblas costeras más despejado con menos niebla hacia el interior, aunque aguardamos que tanto a la mañana como a la tarde los cielos permanezcan bastante cubiertos. Los vientos van a ser flojos, serán del oeste y las temperaturas en esta jornada, las máximas tenderán a descender sobre todo en el interior, esperamos así en la estrada esa máxima de 25, 24 en la Lín, no tendrán grandes cambios en la costa, 24 que esperamos de máxima en Vigo, 24 en Pontevedra, 23 de máxima tanto en San Seixio como en Cangas, donde sí vamos a notar las diferencias en las mínimas, desciende en noche mucho más fresca, si en Vigo esperamos esa mínima de 16 grados, 17 en Pontevedra, 16 también de mínima tanto en San Seixio como en Cangas, 15 en Villa García, 13 en la estrada, al igual que 13 de mínima en la Lín. Esto es todo, gracias por su atención. Gracias.